El magazín de la radio Talento en Radio presenta Encuentro Digital 5PM Señoras y señores, bienvenidos a este Encuentro Digital Que orinamos todos los días a través de las redes sociales del magazín de la radio Para comenzar, seguimos con nuestro segmento de pedagogía pensional Nuestra invitada de siempre, la doctora Jenny Aguirre Vicepresidenta de Operaciones de Asofondos Doctora Aguirre, bienvenida a estos micrófonos del magazín de la radio Un saludo muy especial para todos Les agradezco nuevamente esta invitación A matar los mitos sobre el sistema pensional Hemos venido erradicando muchas creencias falsas Sobre los fondos de pensiones Vamos a seguir con la tarea, doctora Jenny Y la pensión es un tema muy importante ¿La pensión es heredada? Esto no es cierto, es totalmente falso Tanto en los fondos de pensiones como en colpensiones Hay lugar a la pensión de sobrevivencia si el afiliado cumple con los requisitos para una pensión Esto es, haber cotizado por lo menos 50 semanas en los 3 años anteriores al fallecimiento La pensión se otorga a los beneficiarios definidos en la ley Que son el cónyuge o compañero permanente Los hijos hasta los 25 años si están estudiando o de manera permanente si son inválidos A falta de estos, los padres si dependían económicamente del afiliado O los hermanos inválidos Son los definidos en la ley Ahora, si no hay lugar al reconocimiento de la pensión Habrá en los fondos de pensiones una devolución de saldos Esto es que se le devuelve a los beneficiarios el saldo total de la cuenta individual Incluidos los rendimientos y el bono pensional si hay lugar a él Mientras que en colpensiones hay lugar a una indemnización sustitutiva Que incluye las cotizaciones con el IPC Pero pues no hay ningún rendimiento O sea, que me devuelven lo que hay en mi cuenta Más los rendimientos, más el bono pensional Si se llegara a aplicar A propósito, ¿qué es un bono pensional? El bono pensional es el reconocimiento por los tiempos laborados o cotizados Al Seguro Social o a las cajas o entidades públicas o privadas Que reconocían sus propias prestaciones antes de la ley 100 de 1993 Es decir, que si una persona se afilió a un fondo de pensiones Después de la entrada en vigencia de la ley 100 del 93 Esto es a partir del 1 de abril del 94 Y anteriormente había cotizado alguna de estas entidades Esos tiempos son reconocidos mediante un bono pensional El bono pensional se paga al momento del reconocimiento de la prestación Y ese dinero se abona en la cuenta individual del afiliado Es decir, hace parte del saldo de la cuenta de ahorro pensional de la persona Muy bien, doctora Aguirre Ahora hablemos de qué ocurre si no es un afiliado el que fallece Sino un pensionado Si es el pensionado quien fallece Opera la figura de sustitución pensional En este caso, los beneficiarios de ley que mencioné anteriormente Tienen derecho a la pensión de la persona que falleció Adicionalmente, en los fondos de pensiones Si el pensionado estaba en la modalidad de retiro programado Y no existe ningún beneficiario de ley Los familiares hasta en quinto grado de consanguinidad Podrán heredar el saldo de la cuenta de ahorro individual Es decir, los tíos, sobrinos Hasta un quinto grado de consanguinidad Pueden heredar este saldo ¿Esto ocurre en todas las modalidades de pensión? No, esto solamente aplica en la modalidad de retiro programado Que es la modalidad en la que el afiliado mantiene su cuenta En la administradora de pensiones Esto es una gran ventaja del sistema privado Y aplica igual para los cuatro fondos de pensiones Para protección, para porvenir, col fondos y escáner Mientras que para el sistema público Por ejemplo, un pensionado de colpensiones Si fallece y no existen beneficiarios de ley Pues aquí ya se extingue el derecho Pues doctora Jenny, muchísimas gracias por todo ese contenido Esa información que nos ha entregado a través de estos micrófonos Del magazine de la radio Pero recordémosles a nuestros televidentes Las páginas donde pueden adquirir más información Por supuesto que sí Pueden entrar a la página www.mataelmito.com Para matar todos esos mitos que tienen las personas Sobre el sistema pensional Y que nos hacen tanto daño a la hora de tomar decisiones Sobre nuestro futuro También pueden entrar a la página www.miplataemifuturo.com Allí encontrarán varios casos de la vida real Así como información valiosa sobre el sistema pensional Excelente información que nos ha presentado La doctora Jenny Aguirre Vicepresidenta de Operaciones de Asofondos Uy, se soltó el aguacero Sí, bueno yo ya le revisé frenos Pero tenga cuidado En la temporada de lluvias también es importante Revisar llantas, luces y limpiabrisas Así puede prevenir siniestros viales Revisa tu vehículo antes de salir Una campaña del Ministerio de Transporte Y la Agencia Nacional de Seguridad Vial La Corporación Colombia Internacional Tiene abierta la convocatoria al programa Mujer Rural Un programa denominado 500.000 agroempresarias En Colombia existen 5.8 millones de mujeres rurales De ellas, el 20% vive en condición de pobreza extrema El 92% asume labores en el cuidado del hogar Y tan solo el 4% de las mujeres rurales son empresarias La misión de la Corporación Colombia Internacional, CCI Es lograr aumentar ese 4% La convocatoria para las ideas de negocios y emprendimientos En marcha estará abierta hasta el próximo 14 de diciembre En la CCI estamos muy felices Las animamos para que puedan presentar proyectos agrícolas Artesanías, turismo, servicios ambientales Que puedan hacer reciclables Todo lo que quieran hacer en el campo Pero que se queden en el campo Junto con sus familias Es nuestro deseo Así que no se pierda esta oportunidad Cerramos el 14 de diciembre de este año Y ya llevamos muchas mujeres rurales Así que se queden en el campo Así que una sea de esta causa Que es por su bienestar Un abrazo Y listos a recibirlas Hoy 29 de noviembre de este 2021 También está cumpliendo años Nuestra directora de contenidos Martica Ordóñez Le estamos deseando muchos éxitos Más en su vida profesional En la parte personal y espiritual Que siga cosechando Grandes bendiciones En unión de toda su familia Estamos deseándole que cumpla Muchísimos años más Marta Ordóñez Una periodista Una voz del magazine de la radio Talento en radio Bienvenido al nuevo mundo Porque ahora recibir la plata En su taxi es más fácil Si el mundo cambió La forma de vender también Ya hay más de 15 millones de clientes Que pueden pagarle las carreras Con el código QR Davi Plata Sin necesidad de efectivo Davi Plata Así de fácil Más información www.hagaloalodaviplata.com Depósito de bajo monto ordinario Amparado por el seguro De depósito de Focafin Vigilado Superfinanciera Finalizamos este encuentro digital A través de las redes sociales Del magazine de la radio Recuerda Quédate en casa Lávate las manos Utiliza el tapabocas Ahí nos vemos Encuentro digital 5 pm